La Tienda de Surf Señor Escobar Llámame Pablo María es como una hija para mí Y me alegro si ha encontrado a su media naranja ¿Cómo ha ganado tanto dinero? Con la cocaína Es uno de los principales productores del mundo Pero parte de ese dinero se lo da a los pobres No podemos aceptar más Estas injusticias sociales ¿O sea que es como un Robin Hood? Él es un Robin Hood Tengo que confiar en todos los que me rodean, Nick ¿Entendido? Me dijiste que era como un hijo para ti Cuando las leyes naturales asumen el control Debes aceptarlas Tú eres uno de esos amigos que debo dejar atrás Y eres tan culpable de matar a esa gente como yo ¡Te mataré! Nadie escapa de Pablo Escobar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.